Y que vamos a comer hoy domingo por la hora de comida, la lenguita, cilantro, cebolla, salsito. ¿Qué hizo? Mi mamá. César, qué encontraron. Es que delicia. Cállate, llegué a mi taco. No llegamos. Llegamos aquí, no había llegado. Mi mamá, el ruedazo. Estoy feliz con tacos de lujo. ¿Verdad? A buscar la lengua. La cuña ya es la primera mordida. Miren qué delicia es esto. ¿Cinco horas? ¿Qué es de enano? ¿No nos cortamos? Limoncito, pan, pan. Miren. Por eso les digo que ahora la doctora no trabaja. Ajá. Un poquita, soloicita. Atasquense que. Atasquense que. Ahí lo dice la cuñita. Un taquito de lebo. Un poquita. Un poquita. Un poquita. Un poquita. Un poquita. Un poquita. Por la señora hay síntaco de los. Un poquita. Un poquita. ¿No? 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 No, no, no... ¿Qué? No, 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 no... ¿Qué? 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 ¡Belicioso! ¿Qué les puedo decir? Sí... ¿Qué? 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 Sí, papá y el bolito están jugando fuera de fútbol. ¿Qué? ¿No? ¡No lo hagas a ti! ¡No lo saqué! ¡No lo saqué! ¡Sí! Creo que está allá en el... ¡Ah! Está en el Jeta! El avión ¡Ay! ¿Dónde está el putito? ¿Dónde está el putito? ¡Ay! Estaba pasando la de Rocky ayer en la noche, el viernes creo. Sí. Las cinco. Y al último como que se le estaba acabando el tiempo. Y le miraba y la cabeza estaba... ¡Rápido, rápido! Como que le adelantaron. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya ya ya! ¡Ya ya hay que�! ¡Eres tú, hijo de su pinche madre! ¿Volviste a garajar, verdad? ¡Joan! Voy por presento. Te hagas conmigo. ¡No! ¡No, no! ¡Mirnos, Mirnos! ¡Mirnos, Mirnos! ¡Mirnos, Mirnos! ¿No es que la pedacoza andaba contigo como vena de santo? Mi hermano ¿Quién sabe qué está mirando? También está de tacos ¿Sí? ¿Esta cuál es? Es domingo de película Y de tacos de lengua Aunque a un mundo le gusta eso ¿Sí? ¿Sí? Son de los ¿Qué tal? Qué bonito ¿Ya lo he visto? ¿Ya lo he visto? ¿Pasó un nivel? ¿Qué tal? ¿Otro río? ¿Ya pasó? ¿Ya no chocó? ¿Ya acabó? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tú? ¿Vale tú? Dale ¡No! Pasan muchos años, ¿verdad? Se les quiten. ¡Ah, le da miedo! ¡Qué inquietoso! Pero se agarra de ahí para que no lo haga más arriba. ¡Suscríbete al canal! 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 regaló y está muy bonita es de hecho a mano no y la pulserita está bien delicadita está muy bonita este estilo este tipo de pulserita y me regalaron sí esmaltes a esmaltes de las uñas y el mío está pendiente una chamarra de de la abuela que suave y una caja de nieve de la rock y roll es sólo tuya para estos días que necesitamos nieve sin parar y qué bonito color la emma me regaló esto ella hizo la flor está linda ella tiene gorrito y se ven bonita qué bonito color y lo tiene deditos aquí para que saques el de bordo ay que chila está bien padre la vas a usar un chorro esa tiene cansadito de los pies porque subió el sentinela cuenta tu experiencia está bien padre duramos mucho duramos decir de la mañana una a tres dos duramos mucho pero como éramos varios grupos pues por eso pero pero la experiencia aquí está bien padre los paisajes los paisajes tomaste unas fotos muy bonitas si el amanecer y luego nos tocó nublado el clima si es que no oh si es cierto te iba a decir que ahora estuvo muy bonito si nos tocó así como que al final se sabe el sol pero pero leve o sea no mucho pues ando así como que si vean porque estoy despierta hace las 4 de la mañana me dormí a las 12 que más si es cierto pero está bien padre la verdad si son de mexicali tienen que hacerlo definitivamente se los recomiendo la verdad que sí pues es que es el tinela está bien padre me gustó mucho qué es eso es la ramona es la ramona que está moviendo como en base sí hay que tomar la foto sí foto otra dios qué triste me miro qué triste puede decir no soy triste solo que estoy muy cansada muy cansada le digo que va a dormir mejor que un bebé ahorita ándale ah ves te dije que era así el control el control ay somos pésimos este se el control lo que ni vamos Gracias.